Este libro forma parte de una propuesta filosófica que he llamado Filosofía de la Proximidad. Entonces, la idea es que con este nombre, con esta denominación, se indica algo así como un camino, como un itinerario, un itinerario interminable. Y vas recorriendo fases o tramos de este itinerario. Cada hito es como un concepto. Y la suma de estos conceptos no es una adición, no es una simple suma, sino que es la elaboración de una figura. De una constelación. Y con este libro he incrementado la definición de esta constelación conceptual. He focalizado en algunos elementos que me parecen muy relevantes, muy luminosos y que ayudan a pensar el carácter de esta propuesta filosófica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!